Hoy estamos aquí para cumplir un doble objetivo, primero dar una primera información a modo de reseña de cómo ha ido la campaña de Navidad en el comercio de la ciudad, en la actividad económica y en segundo lugar también para hacer la entrega de los preciados premios de la campaña de Navidad. En primer lugar, nuestro sentimiento de esta campaña es bastante positivo. Siempre las cosas se pueden mejorar, pero ha sido positivo primero por cómo se ha volcado la ciudad con los temas de alumbrado, con los temas de dinamización, etcétera. Y en segundo lugar, porque parece ser que no ha ido tan mal como cabía esperar, estábamos todavía en plena pandemia. No ha ido tan mal significa que, según el único indicador que nosotros podemos utilizar, que no son todavía cifras reales, pero sí el más aproximativo, que son los boletos que se presentan de regalo y demás para la campaña. Este año hemos tenido en torno a un 23 o un 24 por ciento más que el año anterior. Y, además, las cifras de la compra o de los participantes de la comarca, tanto de la zona norte como del condado, pues se ha incrementado casi a tres veces, se ha multiplicado en tres con respecto al año anterior. Luego, son cifras que nos hacen ser más optimistas, ¿no? Es cierto también que en la semana anterior tuvimos la primera reunión con los representantes de los comerciantes, varios de ellos, de cada una de las calles y demás. Y su apreciación también es que ha sido una campaña bastante positiva. Nos daban las gracias a la asociación, a la cámara y al ayuntamiento por la apuesta que habíamos hecho por que se dinamizara la ciudad. Y ellos mismos hablaban de que, sin tener todavía cifras definitivas, sí habían notado un incremento también en las ventas. No son todavía probablemente las de aquellos años tan gloriosos, pero ya se van aproximando, por lo menos, ¿no? Como algunas cuestiones más de tipo formal, pues se ha ido más a la compra útil y práctica, no al regalo bonito de sorpresa, sino a cosas muy prácticas, muy útiles. Se ha desplazado mucho la compra a las fechas posteriores a la Nochevieja. Antes se compraba antes para Navidad bastante más y ahora se ha desplazado tanto más los días posteriores de Nochevieja. Y, en definitiva, esa es la apreciación que desde la Asociación de Empresarios de Linares se tiene de la campaña de Navidad. Como Cámara de Comercio quería puntualizar los satisfechos que estamos con el trabajo colaborativo, con que, a pesar, como muy bien ha dicho nuestro amigo Paco, seguimos en pandemia, no nos olvidamos ninguno, pero ya comentamos previamente a la Navidad que había una tendencia a esa confianza que el cliente estaba desarrollando de nuevo con el comercio de proximidad. Y creo que la Navidad lo ha demostrado todos los que hemos paseado por nuestras ciudades, ya no solamente con mucha gente decía la calle estaba llena de gente, pero, además, los comercios estaban también con muchos clientes y se han realizado muchísimas ventas. Con lo cual, pues, obviamente para nosotros está más que cumplido nuestro objetivo como entidad dinamizadora y de desarrollo económico. Y, pues, igualmente agradecerle tanto al Ayuntamiento como a CIL el que sigamos trabajando juntos, que lo hacemos bien y que deseamos, por supuesto, que estas cantidades o esta reflexión o el feedback que nos van demostrando los empresarios, pues, siguen creciendo y seguimos siendo positivos en que mejoremos día a día y que, por supuesto, aunque esta campaña haya sido buena, pues, el año que viene la podamos desarrollar incluso mejor. Lo que decían ellos anteriormente, porque la unión de sinergia del trabajo conjunto está claro que da sus frutos. Y, bueno, empezamos con mucha ilusión a organizar esta campaña de Navidad sabiendo a lo que nos enfrentábamos, a la situación COVID, fundamentalmente, con algunas iniciativas que, bueno, que eran prometedoras y que sí se han…, que han cumplido el objetivo que buscábamos, ¿no? El que la gente estuviera en las calles, el, por ejemplo, esa carpa llena de actividades durante más de 25 días, los conciertos que se han desarrollado en la plaza del Ayuntamiento, además de la dinamización, en los distintos puntos fijos que hemos desarrollado, pues, Calle Sagasta, Lugarillo, Paseo de Linarejo, etcétera, que con ello, como digo, lo único que hemos conseguido ha sido el objetivo que perseguíamos, la dinamización de la sociedad, la dinamización de los linarenses, de aquellas personas que han venido de fuera de Linares y que el comercio y la hostelería, fundamentalmente, se hayan visto recompensados con esas ventas, que es lo que buscamos todos. Con los datos que tenemos actualmente, algunos ya ha dicho Paco, es muy llamativo el de triplicar la venta a personas que vienen de la comarca, es un dato muy, muy revelador de que las cosas se han hecho bien. Nosotros vamos a seguir, vamos a seguir trabajando desde el Ayuntamiento, con la unión de los agentes sociales, con la unión de la Cámara de Comercio, con la unión de ASIL, con la unión de todo aquel que quiera ayudar a que Linarens vaya por el buen camino. Y vamos a seguir, vamos a seguir realizando eventos, vamos a seguir dinamizando la ciudad con ese único objetivo, con el objetivo de que los comerciantes y los hosteleros se vean recompensados en esa oferta tan magnífica que ofrece Linarens a todos los que nos acompañan y que en la campaña de Navidad lo hemos visto. Yo pongo, por ejemplo, o pongo un ejemplo, mejor dicho, que es que yo hablaba el día 5, el día 5 de enero, hablaba con un comerciante muy cerquita de la sede de ASIL y me decía no lo esperábamos, ¿no? Hemos superado nuestras expectativas, no solo se han cumplido, sino que las hemos superado. Pues es el camino, el que los comerciantes y los hosteleros tengan una oferta atractiva para todo el mundo que nos visite, todo el mundo que esté en la calle y que los linarenses y todas las personas que vengan de fuera puedan aprovecharse de esas ofertas, de este comercio magnífico que tenemos en Linares, de esta hostelería que es puntera en España y que poco a poco debemos volver a la normalidad. Son datos muy, muy ilusionantes los que tenemos, pero es verdad que esto es el principio, como he dicho, vamos a seguir, no vamos a parar en ningún momento y estoy seguro que en poco tiempo no solo volveremos a lo anterior, sino que incluso lo superaremos porque Linares está dando un salto de calidad en todos los aspectos y ese salto de calidad lo tenemos que ver también en el comercio y en los hosteleros.